La verdad que yo conté las políticas que llevamos adelante, lo que estamos haciendo en la capital provincial, algo en materia de investigación, la preocupación era la circulación de armas de fuego, lo que hicimos, lo que pudimos hacer, las cuentas que nos quedaron pendientes, las estaciones policiales. La verdad que creo que quienes somos ministros tenemos que venir mucho más, o los legisladores tienen que ir mucho más a dialogar con nosotros, porque hay muchas cosas que se resuelven entre los tres poderes del Estado. Poder Ejecutivo, por supuesto, como máxima cabeza de la responsabilidad, pero también el resto de los poderes, la legislatura y el Poder Judicial. A propósito de cuentas pendientes, ¿sigue siendo de alguna manera la lupa puesta en el Poder Judicial a propósito de los antecedentes de muchos de los homicidas, por hechos que lamentamos en estos últimos días y que estaban en libertad? Mire, si una persona hiere a otra con un arma de fuego, es irracional, es irracional que la imputación sea lesiones leves si le pega en una pierna y si sale en menos de 30 días del sanatorio del hospital. La verdad que debería ser tentativa de homicidio y la pena es completamente diferente. No, no, no... Ministro, ¿fallan los fiscales ahí o falla la ley? Mire, bueno, no sé, digo, acá hay que discutir en serio la cuestión de seguridad. Yo le pongo todo, intento que la policía funcione mejor y cuando hay un policía que comete un delito lo apartamos, lo separamos, formamos a la policía, equipamos a la policía, le ponemos mucho esfuerzo. Pero si una persona cometió, antes de cometer ese delito, que tal vez levante el volumen social, 7, 8, o 6 delitos, que fue descubierto en flagrancia, capaz que cometió 200 delitos, pero que fue descubierto en flagrancia, con 7, 8 delitos, la verdad que a mí me preocupa. La mayoría de los delitos se cometen con motochorros que van a una moto, una o dos personas. ¿Hay controles en la calle de patentamiento, de que tengan la reglamentación, la documentación? Mire, dos o tres cosas, hay controles, hay secuestros de motovehículos permanentemente, se secuestran aproximadamente un tercio de las motos y de los vehículos que se roban en la capital provincial, aproximadamente, lo digo, porque puede haber un mes más, un mes menos. Ahora, si a vos te agarran con una moto robada, la imputación es encubrimiento, no es robo, es encubrimiento. Entonces vos podés acumular diferentes encubrimientos que no vais preso nunca, nunca vas a tener una pena privativa de la libertad, nunca vas a estar privado de la libertad. Entonces, es un delito tan difícil desde nuestro lugar combatirlo, tan difícil llevarlo adelante, que la verdad que se nos complica.